Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer preferencias de aplicaciones en Soyes S10 Mini. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Aplicaciones. Aquí pulsamos estos tres puntos arriba y pulsamos Restablecer Preferencias. Confirmamos aquí y ya está. Las aplicaciones ya están restablecidas. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Gracias por ver el vídeo.